Hola a todos aquí Richie Rodas, hoy es un día muy padre porque los chicos de Canon me invitaron a una cosa muy bonita que es el lanzamiento de la 1DX Mark III, como ya publiqué un vídeo en meses pasados creo, o en semanas pasadas pues estaba muy emocionado por ese hecho de que están sacando un nuevo modelo de esto que traigo ahorita y pues está bastante, 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 bastante padre, vamos a ver si nos dejan probarla y así por lo menos, pues les voy a dar una vueltecita de qué es lo que está pasando Bueno, ya después de que nos dijeron como todo lo que hace la nueva 1DX Mark III en resumen, ¿qué sí me interesa? Me interesa mucho la verdad ese RAW a 5.5K va a pesar, los archivos van a pesar muchísimo, pero sí me interesa muchísimo y pues la otra sigue grabando a 4K hasta 60 cuadros, esto está súper padre y una muy, muy, muy padre que sí me súper interesa tiene 120 y tantos puntos de enfoque eso en, híjole, está increíble porque al hacer vídeo y poder localizar la cabeza, la cara o el ojo del personaje que estás grabando, eso es súper, súper importante en el momento de estar filmando entonces, bueno, eso es lo que más me interesa en realidad y ahorita voy a tomarme algo, ahí me estoy viendo en el filtro de la cámara y bueno, voy a tomarme algo ahí atrás y voy a probarla, quiero tenerla en la mano, se las voy a mostrar y pues ya, a darle necesito venir más a estos eventos porque está bien padre, te prestan el equipo lo puedes poner en tu misma cámara y probar así lentes que en la vida te vas a poder comprar aquí estamos con esta belleza, uno de X Mark III y bueno, a lo que te truje, chencha a mí lo que más me interesa es la parte de mi vídeo, como ya saben y está súper padre porque las opciones de vídeo, cuando le picas son así como millones, o sea, son muchísimas debes, debes, si te tienen como mucho control el bitrate debe estar elevadísimo, entonces eso está padre definitivamente porque ya puedes manipular adecuadamente la imagen y obviamente puedes combinarla ya mejor ya que con la 1D X Mark II lo podías hacer con cámaras de cine, tipo red ahorita va a ser mejor porque ya tienes el RAW y lo puedes manipular como quieres entonces eso está súper, súper padre los puntos de enfoque luego, luego se notan te das cuenta de cómo jala súper rápido el foco eso es increíble, me hubiera gustado tener como gente corriendo y así como para hacer pruebitas alrededor de eso, pero bueno pues ya teniéndolo en la mano pues se siente básicamente casi igual que la 1D X Mark II no le veo como tanta diferencia dijeron que pesa menos pero pues bueno, o sea, tiene tiene creo que todos los elementos está súper padre, voy a hacer unas pruebitas y pues lo sigo viendo bueno, ya me cumplieron mi deseo ya me dijeron que en 20 minutitos van a salir unos jugadores y vamos a poder hacer unos tiros con esta cámara está súper padre pues a ver, a ver qué tal por lo mientras, lo único que puedo decir es que sí me emociona un poquito como les digo, ese RAW es material al cual estamos acostumbrados por trabajar todas las cámaras de cine pero pues bueno tener así como todo el RAW en una camarita tan tan pequeña y no forzadamente en una C200 en una C300 creo que vale mucho la pena hay que probarlo después el sonido está increíble es casi como la 1 de Xmart II nada más que pues un poquito más rápido y así aparte le puedes quitar el sonido si no quieres que se suje que a mí me encanta o sea, a mí me fascina es así como emocionante es como una metralleta te sientes como Rambo y definitivamente el foco no se pierde o sea, el foco está en su punto sí mejoraron o sea, comparándola con la 1 de Xmart II sí puedo decir que el foco está diferente también, vean el tamaño de esta cosa o sea, tampoco es como ya me está gustando la foto en lugar del video escuchen eso o sea, está increíble está súper padre todo súper nítido todo hasta padrísimo y los ahora sí me la cumplieron sí me la cumplieron mi queja de hace rato quería a unos jugadores aquí como dándole y sí, definitivamente para deportes es la opción definitivo y con este 5.5K créame para cine que es lo que hacemos también es una excelente opción tiene RAW 5.5K ya me emocioné voy a ir ahí a CM a decirles a todos que se cooperen hagan una cooperacha para comprarme una 1 de Xmart III porque la necesitamos ahí y pues bueno voy a seguirme dando unas vueltecitas ya estuve jugando con esto de verdad es una belleza la quiero sí a él le prestaron la cámara y a mí no hola qué tal soy Héctor Vivas estamos aquí en la presentación de la nueva Canon 1 de Xmart III y bueno a mí me prestaron la cámara como un mes y medio antes de que saliera para estar haciendo pruebas para estar viendo cómo pues cómo funciona y pues sí me ha dejado sin palabras en muchos aspectos o sea ahí hay como muchas cosas que me han gustado bastante una de las primeras es este por ejemplo el botón del del foco tienes como como touch entonces puedes ahí modificar tú el el punto de enfoque y ponerlo donde tú quieras sin necesidad de bajar al joystick es una de las cosas que más me gustaron también puedes utilizar ese botón por ejemplo para visualizar la foto y le haces zoom y puedes incluso mover la foto con ese mismo botón otra de las cosas que me gustaron mucho fue el nuevo formato que sacaron el Have que es un formato que yo siento que va a empezar a ganar mucha fuerza ya algunas creo que el último iPhone ya tiene este formato y bueno Canon es como la primera cámara que lo tiene y este formato lo que es es como si fuera un HDR sin hacer las tres fotos con la calidad de un RAW o sea tienes como la gama tonal una gama tonal impresionante tienes detalles en sombras tienes detalles en altas luces y con el peso de un JPG entonces creo que eso es algo muy 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 atractivo la velocidad 16 cuadros por segundo en modo normal 20 en Live View son bastante buenos para la fotografía de deporte para la fotografía de naturaleza y otro aspecto que me gustó mucho y que es un poco novedoso es Live View muchas veces vemos al fotógrafo que está tirando como por fuera viendo la pantalla y dices eso no es tan profesional ahora creo que vamos a tener que empezar a romper un poquito eso y empezar a trabajar ahí porque en el seguimiento de rostro es una cosa que yo nunca había visto es algo muy muy impresionante incluso se pueden pasar objetos por enfrente del seguimiento y va a seguir siguiendo a la persona entonces esas son los son las cosas que más me gustaron de la cámara eso pues ahí la tienen ya la probó estuvo ¿cuánto tiempo estuviste con ella? un mes y medio que envidia tuvo un mes y medio con la cámara y apenas lo están lanzando aquí me da envidia quédate no es cierto está súper chido y pues bueno ya con eso voy a terminar el día de hoy oye da tus redes sociales el instagram es hvivas24 vivas con v ahí está hvivas24 vivas con v ahorita lo voy a agregar yo también y pues bueno ya no más denle like suscríbanse dale click a la campanita para que youtube te avise cada que publico alguno de estos videitos y pues bueno ya voy a tener que vender un riñón y comprarme una de estas ea